Y ya estamos de regreso, ahora sí, con este pastel deliciosísimo de carne y... ¡Chelas! Ay, qué rico, oigan, ¿no? ¿Estas saben qué? Apúntenla para el viernes o para el sábado. ¿No? ¿No van a invitar a la sogra a comer? Sí. ¿Para que se relaje la sogra, no? ¿Para que se...? Ahí le va la siguiente de esta receta, anoté. Para esta receta vamos a utilizar... Dos cucharadas de aceite, una cebolla grande picada, dos dientes de ajo picados, 700 gramos de carne de res en cubos medianos, media cucharadita de tomillo seco, dos cucharadas de perejil picado, dos cucharadas de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto, también una lata de cerveza. ¡Chelas, chelas! Dos papas grandes, peladas y en cubos, 150 gramos de champiñones fileteados, una cucharada de harina, 600 gramos de pasta de hojaldre y harina para espolvorear un poco y además el horno precalentado a 180 grados centígrados. Mucha proteína, ¿eh? ¿Qué tal? Entre el champiñón y la carne ya estamos del otro lado peinados para atrás, la neta de que sí. Bueno, ándale, esta receta le sirve, sí, muy buena idea, Max. Esta receta la guardan, ¿ok? La van a tener, ¿no? En su refri con un imán pegadita. Y el domingo que vayan a ver el reto Explore, la sacan y se echan esto con unas chelitas, ¿no? Ya vale mucho la pena, unas chelitas, buenas o dos, o con estas. ¡Tengan! ¡Ten! ¡Se los regalo! ¿Al fin qué? ¿Eh? ¡Se quedan así! ¡Con razón están así los machos! ¡Ya entendí! Se están tomando de este psa cañón. Bueno, en fin, ahí les va. Vamos a poner un poco de aceite en el sartén y vamos ahí a dorar la cebolla. Me encanta cuando, los términos culinarios, la cebolla, el ajo. Y vamos a tic-tic. A dorar un poco. Yo, de una vez, aventaba la papa, chavos, entonces échenle la papita porque esta se tarda un poco más en cocer. Si quieren echarle la papita cambray, nada más peladita, pues se la echan ya, este, pues así ya como va, ¿no? Ahora, si está en cubitos, es un poco más fácil la cocción, ¿no? Se tarda un poquito menos. Ahora, ya que esté bien doradito nuestra cebollita y nuestra papa, no agreguen la sal aquí porque la papa absorbe toda la sal, ¿ok? Entonces, no queremos agregar la sal en este punto porque entonces no quedaría bien sazonado el platillo. Necesitamos esperarnos a tirar el champiñón, ¿ok? Entonces, vamos a aventar el champiñón. Mi risa. Oigan, a ver, toma, toma, hazme una toma abierta, regálame una. Vamos a aventar el champiñón. Y mi, ya te, oye. Te manché tu cámara. Ya, oye, ya, ya, ya veo así al... No, agíte los... Agíte el plástico antes de usarse. ¿No? Agítese antes de usar. Bueno, ahora sí vamos a poner la sal y la pimienta. También vamos a agregar las hierbas. Vamos a agregar un poco de tomillo. Y ahora sí, es la mera hora de la belda. Agregamos también la carne, ¿no? Bueno, asegúrense de echar bien la sangrita, que es lo que le da saborcito a nuestros platillos. Y aquí volvemos a sazonar. Esto tiene la finalidad de que la carne selle adecuadamente. Bueno, ahora sí, manos a la obra, porque hay que hacer la masa. Entonces, vamos a agregar de una vez esto. Yo lo voy a dejar un poquito... Vamos a dejar al final la salsa y la cerveza, ¿ok? Ahora sí. ¡Ahí les voy! ¿Dónde está allí yo? ¡Aquí estoy! Bueno, entonces vamos a utilizar un poco de harina para espolvorear aquí sobre la mesa. Ahora, vamos a tomar nuestra masa, que es hojaldre, que ustedes pueden utilizar la que prefieran, ¿eh? Si prefieren otro tipo de masa, pues está perfecta. Y vamos a... ¡Ah! Esta sí sale del refri. Vamos a extender nuestra masa del otro lado. Vamos a darle una mezcladita aquí rápido a... Ok, ya está soltando jugo, la carne. Y entonces, ahora sí, voy a agregar la salsa y las chelas. ¡Salud! ¡Salud! Max, yo sé que querías, pero esto te obliga, en venganza, a invitarme a una chela porque me debes una. Me debes una chela china. ¡Qué bueno que no me trabe! Ok. Extendemos nuestra... Más, un poquito más. El grosor que ustedes le quieran regalar, la volvemos a voltear. Otro poco más de harina. No, pues es que mi guillo, el rodillo, está muy chiquito, ¿eh? Ok, tengo una idea porque si no, no me va a alcanzar la masa. Sí. Entonces, pim, 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 pim. Vamos a cortarla más en dos. Y voy a extender primero esta. Sí, porque si no, ¿cómo, pues? Pobre guillo. Pobre guillo. Pero mira, no del ancho. Es textual, ¿eh? No del ancho. Miren. Ahí va. Guillo, 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 el rodillo, tú puedes, guillo. Sí, se puede. Sí, se puede. Champles. Bueno, seguimos dejando todavía que se evapore un poquito el alcohol de la cerveza, ¿ok? Porque a la hora de calentar todo tipo de alcoholes, lo que sucede es que el alcohol se evapora. Cosa muy buena. Para, pues, sobre todo si tienen niños en la casa, ¿no? Ok. Listo mi pasta. Entonces lo que voy a agarrar es un refractario. Y voy a cubrir mi refractario. Ok. Todo completamente. Venga, chepa, acá. Que quién sabe qué. Y vamos, mientras tanto, a hacer otra extendidita en esta masa. Guillo, guillo, sí se puede. Sí se puede. Tan, tan, tan. Oigan, que esto de verdad, señoras, en casita, buen ejercicio para el bíceps, para el tríceps, pecho. Así es que, de eso que digan que no hacemos ejercicio, pues no mucho, ¿eh? Porque a ver, que se pongan a estirar la pastillita, que quién sé qué. Bueno, ahora sí, yo creo que este tamaño ya está perfecto. Vamos a poner aquí un poco del guisado. No importa si su carne no está bien terminada, porque todavía lo vamos a hornear. Entonces tampoco queremos comer, este, ya saben, la carne como se pone dura, dura, ¿no? Entonces, que quede un término. ¿Qué les gusta, chavos? A mí me gusta medio, la verdad. Término medio la carne. Esta receta está chida, pero cuando tengan visitas, les digo, el domingo que vean el reto Explore, les va a caer de pelos, porque entonces nada más lo meten al horno, ¿no? En lo que se van, se ponen el rímel, porque no tiene que estar chula todo el día. Antes muerta, que sencillo, ¿eh? Bueno, le vamos a poner... ¡Saludos a Monterrey! ¡Saludos a Chihuahua! Ok, y aquí ya está mi carne. Y lo que vamos a poner es ahora nuestra otra capa. Y vamos a pegar. Recortamos las orillas, si ustedes lo quieren con la manita, con la manita. Si lo quieren con el cuchillo, pues con el cuchillo. Como ustedes prefieran. Si quieren con el rodillo, con el rodillo. Con lo que ustedes prefieran. Bueno, venga, ahí está. Entonces, ahora ya lo único que nos queda hacer es unas incisiones. En la masa. Y esto lo metemos al horno. A unos 180. Y... ¿Qué será? Les digo, 45 minutos. Un poquito más. 50, ¿no? A que se haga la pasta. O hasta menos, ¿eh? Lo vamos a meter aquí a hornear. Y con esto vamos a ver la siguiente información. ¡Gracias! ¡Gracias!